No va muy en blanco, como de costumbre, tanto en lo soberano como en este, de costumbre, y eso me lo gozo yo. Miren, muy buenas tardes, amigos y amigas televidentes, inmenso placer de estar con ustedes. Ya estamos aquí con Zaya, Zaya despachando a su asistente, ya te puede decir que ya llegué yo, el Papa Upa de la Matica, el Zaya, le llega tardísimo y ese pobre infeliz, esto parece un regimiento militar, los guardias que llegan, tienen que llegar a las 4 y llegan a las 6. No, no, el Zaya está aquí de temprano, juega con él. Miren, vamos a, señores, los ibaeños que me llamen, ay, 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 mi gente de la provincia Duarte, mi gente de Santiago, la provincia Duarte con su capital, San Francisco de Macorís, municipio de Cabecera, la gente de la provincia de Cabecera, con el municipio de Cabecera, que es Moca, atención, la gente de la provincia de las hermanas Mirabal, con su municipio de Cabecera, que es Salcedo, ay, 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 la gente de la vega, con su municipio de Cabecera, Concepción de la vega, la culta, sí, eh, la culta y olímpica, eh, vega real, eh, ay, qué lindo, eh, eh, y la gente del Zaya, Gin es de la vega, la gente del Zaya, el Zaya, eh, como su, como su gente, porque el Zaya es así, sabe que es el Zaya, ¿verdad? Eh, eh, como la gente del Zaya, histórico, eh, el río, el Zaya, ya, ese, eh, mi gente de Monseñor Noel, con el municipio de Cabecera, Cabecera, Bonao, mi gente de Monseñor Noel, huelga el próximo lunes, mi gente de Puerto Plata, municipio Cabecera, San Felipe de Puerto Plata, y es que las manifestaciones en reclamo de las rebajas, viene, santo, en los precios de los combustibles, continúan. En esta ocasión, la realizaron transportistas y organizaciones sociales, en la avenida 27 de Febrero, mientras que, como nos cuenta de escena, para el lunes 29, para el lunes 29, viene paro de labores por 24 horas, en las provincias, en los municipios, en los sectores que acabo de mencionar, y que no lo he mencionado todos, pues lo hago después de esta historia, venga. A ritmo de tambores y calderos, amas de casa, transportistas y sus esposas, realizaron una concentración en la avenida 27 de Febrero, casi esquina Isabel Aguiar, en reclamo de la disminución de los precios de los combustibles. No aguanta más, es al costo de la vida, de la canasta familiar, de IGA, la gente se está cayendo, los pobres, la maestra pobre, nos estamos cayendo muertos ya. Vamos más porque salimos de la casa, la casa no podemos dejar ni un peso, porque si dejamos dos pesos, no da para nada para los muchachos, tenemos hijos, tenemos para ir para la escuela, y no lo podemos dejar. Si le dejaba 50 pesos, si son tres muchachos, ¿qué van a hacer? Una madre de familia no puede ir a un colmado, mira cómo está todo, el alto corto de la vida, mira cuánto cuesta un galón de gas. Resaltaron que son grandes las dificultades por las que atraviesan, a raíz de los elevados costos. Estamos y tenemos hijos, no pueden abusar de nosotros, y de los hijos de nosotros, ¿comprenden? Estamos cansados de pasar trabajo, el gas es demasiado caro, la comida también. Señor presidente, cuando él hace de nosotros las madres, que lo necesitamos. Nosotros estamos, que nos hayamos que hacer, el gobierno, cuando uno va a hacer una protesta, por todo quiere meter 200 guayas, 6 mil guayas, y nosotros estamos por eso. Y es que las manifestaciones por los aumentos que entienden son injustificados, continúan. La coalición de organizaciones sociales y populares de la región del Cibao, anunció además que para este lunes 29 de octubre, realizarían un paro de labores por 24 horas, en las 14 provincias que componen la región. Para realizar, mediante una web, el próximo lunes 29, la región del Cibao, precisamente exigiendo un conjunto de reivindicaciones, que en varias oportunidades se le han planteado a las autoridades del gobierno y que han sido totalmente indiferentes con los reclamos y la demanda. También el Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, convocó para este miércoles una marcha que partirá desde el Parque Enriquillo hacia el Palacio Nacional. Lo importante es que el país entienda que esta coalición, a nivel nacional, tiene la firme decisión de protestar y defender al pueblo. Gabriel Sánchez, vocero del Falpo, agregó que este jueves 25 realizarán un toque de calderos en el capotillo del Distrito Nacional para llamar la atención sobre la precariedad económica en que viven las familias de escasos recursos económicos en el país. Dayacena, CDN. Muchachos, cállate. Bueno, mi hijo, Franklin Cueto desde San Pedro de Macoray y Don Feli. Aún no se escucha el canal aquí en San Pedro. Saya, háblame con así de vez tan buen... Ay, 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 ay. Ves allá, reporta, me dice, ¿qué cable será que tendrá? Porque ayer fue claro, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y a hoy sigue. Es un boicot, es un boicot. Bueno, si quieren que yo renuncie de este programa, yo renuncio, ¿verdad? Si hay alguien que yo estoy afectando, me lo digan. Yo renuncio para que, ¿verdad? No afecten el programa y pongan otra persona. No, que están boicoteando. Ayer no se oía. Y, ¿dónde era en otro... Y ahora en San Pedro que tampoco se oye. Pues yo renuncio. Yo renuncio del programa. Si eso es lo que quieren. ¿Quién quiere? ¿De dónde? ¿De qué parte del palacio? Vamos a ver, ¿de palacio? ¿Qué parte quieren que yo renuncie de aquí? Yo me voy. Yo me voy. ¿Y por qué? Están boicoteando. Ay, no es una ni dos besos a cada rato. Le bajas, le bajas el volumen. Y no es aquí. Hoy te saía. No es aquí. Entonces, el Jeffrey que recoja toda la firma. Que recoja firma para que yo renuncie de aquí. Y yo me voy. ¿Por qué no podemos seguir así? Yo quisiera ser rico, millonario, para entonces desaparecer del planeta. Me voy a hacer un subterráneo y me escondo. Porque si no quieren saber de mí. ¿Eh? Vamos con la trivia, amigos y amigas televidentes. Favorece usted la huelga en las 14 provincias del Cibao, convocada para el próximo lunes, en protesta por los combustibles, el alto costo de los combustibles, por la violencia que azota. Todos los días un reporte de violencia. Los feminicidios acá siguen matando mujeres. Ay, 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 ay. La inseguridad ciudadana que no tiene Parangón. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes. Desde Baní, provincia de Trabia, José Ramón Beltrémelo. Mira, José Ramón. Sí. Hay una canción de Juan Luis. Ay, si Silvania me la pusiera como de fondito. ¿De Juan Luis Guerra? De Juan Luis Guerra. Dice... Ay, el coto en la vida. Pa' arriba sube y el peso que baja. ¿Tú te acuerdas de esa canción? Claro, claro. Y el de Fernandito Villalón. No, no, no. Que decía, si sigue apretando la... Ah, sí, sí, sí. Se puede romper la roca. Pero... Félix. Félix. Bajitico, es Wilmer. Gracias, Silva. Ahí que se oiga... Exacto. Sí, porque es alto un desorden. Que se oiga bajito, que hable este caballero de Baní y que se oiga como así, como... Como... Con sutileza. Sí, sutilmente, sutilmente. Félix. Gracias, querido. Dígame, querido Banilejo. Se ha demostrado que la única forma que tiene el pueblo dominicano para zafarse de esta política neoliberal que ha establecido el Partido de la Liberación Dominicana... Sí. ...es tomando las calles. Ay, 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 ay. La República Dominicana tiene que entender que el presidente de la República es un hombre estulto. Sí, estulto. Lleno de estulticia. ¿Eh? Eh, lleno de estulticia. De estulticia y mala fe. Ay, 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 ay. Óyeme bien. Ah, tiene seis años caminando el país, brincando el charquito y el país cada día está peor. Más inundado. Óyeme, porque... Y la situación que se presenta de ahora en adelante, yo sé que el presidente trataría de pisotear la Constitución, porque como he dicho en otras entregas... Mira, mira, Ramón. Dime. Tú sabes que... ¿Cómo se llama el ministro de Hacienda? ¿Qué dice el ministro de Hacienda? ¿Cómo se llama él? Eh, un tal Donald Guerrero. Sí, sí. Ya, ese tiene una oficina política ahí, no me acuerdo por dónde la imaginaba, qué sé yo qué. Y ya, ya la remozó con letrera de Danilo. Óyeme, óyeme, lo que viene, tú verás aquí los grandes constitucionalistas. Ahora, oye, yo ataco... Espérate, Ramón. Ramón. Empresariales. Ramón. Dime. Yo ataco la relación, pero yo no te lo sabe tampoco de los otros. ¿Cómo es? Que yo ataco la relación, pero tampoco es para que sube el otro ni el otro, ya no me interesa ninguno. No, no, porque déjame decirte una cosa, el país sin etiqueta política tiene que zafarse de esta rémora que significa el partido de la libertad. Porque yo ni favorezco al que está ni a los que pretenden venir. Yo te voy a decir algo, Aristóteles decía que el hombre es un animal político. Sí, pero que yo lo miro una cosa como revolucionaria. No, 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 ya eso es cuestión del pacto. Pero, pero ya, yo soy aclaro del pasado. Pero el pueblo necesita un cambio, es más, yo te voy a decir, es un peligro que el partido de la liberación dominicana siga gobernando el partido. Yo soy revolucionario, Ramón. ¿Eh? Y no del PRD. ¿Cómo es? Que soy revolucionario y no del PRD. No, porque el PRD está comprado por Danilo. Ni moderno tampoco soy, gracias. No, 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 Guillermo Moreno no es izquierdista. Yo conozco a Guillermo Moreno, una bellísima persona, pero él no es izquierdista. No, yo le dije que ni moderno tampoco que soy. Yo te voy a decir algo, yo tengo mis preferencias y me las reservo. Ahora, yo estaré 24-7 haciendo la oposición a esta perversidad que significa el PLD. Ya. Porque es perversidad. Cómo no, muchas gracias, muchas gracias. Aquí tenemos la línea telefónica. ¿Quién está ahí? ¿Buenas? Sí, el doctor Calcaño de Almarrosa. Suba la voz, doctor. Doctor Calcaño de Almarrosa. Sí, un placer inmenso, doctor. Sí, estamos de acuerdo con la huelga, pero que sea pacífica. Pacífica. Son las 14 provincias del Sibao, mi doctor, ¿eh? Sí, del Sibao. ¿Usted es Sibaño? De Vitorino. ¿Usted es Sibaño? Usted tiene que ceder a alguien porque no podemos darle oportunidad a los dictadores. No, 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 doctor. Doctor, no me enganchen en eso, doctor. Con alguien usted debe de simpatizar. No, doctor, no me tira ahí, por favor, doctor, por favor. Usted sabe que cuando los buenos se hacen diferentes, los malos triunfan. No, porque yo voy siempre a luchar, doctor, pero a favor de nadie. Ah, bueno. ¿Te oye? Está bien. Gracias, querido. Bien, vamos a ver, aquí tenemos otra llamada. Espérate, Carlos. Yo sé que es Carlos que me está llamando. Espérate, Carlos, que tengo aquí una llamada en estudio. Adelante, Silvania, venga. Buenas. Sí, buenas, Félix. Adelante. Buenas tardes, ¿estás ahí? Buenas tardes. ¿Elao? Sí, venga, venga. Que yo estoy de acuerdo con el paro, sí, porque el gobierno está abusando. Y tienen que prender el país entero, por las cuatro esquinas, ¿tú me entiendes? No, prenderlo, no, porque es pacífica. Mira, y Danilo, que no se descuide, porque se está poniendo la revolución aquí en el país, por el autocuento de la vida. No, no, sin desorden. Lao, gracias, Lao. No, nada de desorden, señores. Pacífica, la huelga es pacífica. Carlos, aquí, hola, de Estados Unidos. Carlos, hola. Sí, buenas tardes, Viterino. ¿Cómo? Cuando te encuentro, un saludo al pueblo dominicano. Con mucho respeto, Carlos, ¿eh? Con mucho respeto, ¿eh? Carlos, con respeto, ¿eh? Sí. Para que no me cierren el programa, ¿ok? Claro que sí. Bueno. Claro que sí, entiendo, pero fíjate, Viterino. Lo que acaba de decir el señor, que el PLD es un peligro, el PLD es un peligro si sigue gobernando, porque va a llegar el momento que el pueblo se va a desesperar y va a tener que aturarse a la calle. Carlos, y de la huelga que está programada para el lunes, el próximo lunes, las 14 provincias, ¿tú estás de acuerdo o no con esa huelga? Claro. Estoy de acuerdo, es un 100%, debe de ser una huelga de un bus, a ver si cae el tono, Viterino. Eh, va a acabar. Vaya, buena tarde, Viterino. Se va a hundir país si es de un mes. Ay, Dios mío, la gente. Tremenda. Seguimos, seguimos. Ay, buenas. Buenas, Viterino. ¿Quién nos habla y de dónde? Ángel de Debonado. Ah, pero tú eres de las 14 provincias involucradas, Ángel. Mira, Viterino, buenas tardes, buenas tardes. Sí, sí. Viterino, esto, yo favorezco la huelga, sea violenta, sea violenta, como venga. Ángel, Ángel, espérate, Santo, sube un pucitico las cosas de Juan Luis, sube un chinchín en lo que Ángel habla. Una ñinga exactamente, una ñinguita. Vamos, sigue, Ángel. Mira, Viterino. El país hace vuelta mañana, hace pasar para la diciembre, creo que las mujeres se tiran por un caldero por un lado, por otro, y aquí no se resuelve nada. No, pero Ángel. Entonces, déjame decirte algo, déjame decirte algo, que este gobierno nos tiene ya casi al tirarnos a la calle con los rifles, las piedras, los costillos. Pero, perdóname decirte algo, Daniel o Medina no lo van a quitar de ahí así tan suave. ¿Sabes por qué? Porque aquí la mayoría, la mayoría de los periodistas están vendidos. Los que están encargados de informarnos a nosotros están comprados. Dime tres vendidos, dime tres. No me metas tan lejos, porque no soy político para, no soy quien para quitarle el derecho que tienen esos, principalmente periodistas de venderse. No, no te rías, Viterino. Ángel, Ángel. Que la cosa es en serio. Ángel, no, no, espérate. Dime. No, pero esta es una risa seria, esta es una risa seria, esa que tú estás oyendo. Todas las risas no son de vagabundería, es una risa seria la que tú me escuchaste. Oye bien, hay vendidos al gobierno y hay vendidos también para el otro lado. Porque ustedes nada más quieren, ustedes nada más acaban los que están cobrando sus cheques por el gobierno. Y los otros, y los otros también, que cuando sube ese gobierno también, que tome medidas impopulares, la van a apoyar. Porque este está acabando con el pueblo, pero los otros también cuando sube. Porque eso es, yo creo en los imparciales completamente. Los informadores completamente imparciales. Señor, usted quiso gobierno más nefasto en su momento, más insultado, más vilipendiado, más acabado, más asqueroseado que el de Hipólito Mejía. Señor, es que cuando Hipólito terminó su gobierno, el que hablaba de Hipólito, el que hablaba a favor de Hipólito, estaba hablando, era del diablo. Pero ahora ya Hipólito, ¿es quién Hipólito? Ya, el santo varón. Porque es que no tenemos memoria. Y Leónel Fernández. Leónel Fernández en su momento, eso fue el diablo en Candela. Pero que el pueblo dominicano no tiene memoria. ¿Entiendes? Entonces, ahora, estos son, lo de ahora son los peores. Porque esto es un pueblo mal comido, y lo dijo Lidio Cadet, el mal comido no piensa. Él lo dijo un poco más, con más desparpajo. Mal comido no piensa. Que dicho sea de paso, Hipólito le dice caretabla a Lidio Cadet. Cuando le invité a una charla a Jaina, le digo yo, Hipólito, ¿quiere una charla con usted? Y Lidio Cadet me dice, ¿con caretabla? Ah, pues yo voy. Yo voy. ¡Buenas! ¡Buenas, Vitorino! Dime, mijo. Estamos bien, buenas tardes para ese gran equipo. Es cierto, hay muchos sitios que nos están escuchando. Y si escucha, se escucha muy bajito. Sí. CDN. Sí. Porque este es un toque de qué de esta hora para el país. Mira, Vitorino, yo quiero decir a la persona que se dio ahorita, mira, el Partido de Liberación Dominicana es el mejor partido del mundo. No, 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 no. Pero lo que pasa es, déme explicarte, déme explicarte. No, espera. Lo que pasa es que el tema del gobernado es la realidad. Luis. Oye. Luis. Dígame. Escúchame, querido. No venga a alabanciarme a ningún partido. Vamos a hacer así, tú sabes que te respeto mucho, ¿sí o no? Sí, claro. Sí. Usted respete el programa. Y en vez de hablar bien de tu partido, habla de la encuesta, Luis. Mira, la encuesta es, ese es el problema de la encuesta, de la huelga y las cosas. No solamente son los PRMistas ni PRMistas, no, no. El país está de acuerdo con eso. Yo soy un dirigente del Partido de Liberación Dominicana y estoy de acuerdo con eso. Favorece la huelga. Porque el gobierno de Danilo Medina está solo y mudo. Este Monchi Fadul, en vez de estar hablando de la seguridad ciudadana, a qué le pertenece, lo que está hablando es reelección. Entonces, con un gobierno así, el país, ese no es el gobierno del Partido de Liberación Dominicana. Lionel no gobernó de esa forma. Hay que ser justo. ¿Cómo no? En el gobierno de Lionel, el gato va a ser 34 pesos. ¿Cómo no? Yo tengo un negocio y mi negocio ha bajado más del 30% de venta. Espérate, Luis, que tengo a Francisco en línea aquí. Francisco, adelante. Buenas tardes, Vitorino. Te felicito por ese programa, que es una audiencia, que eso es un toque de queda hasta ahora. Gracias, querido. Nadie sabe de su casa cuando se programa. Ay, 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 gracias, querido. Graba eso, Silvania, por favor. Siga, querido. Quiero opinar con respecto a eso que está en la pantalla. Sí. Fíjate, yo estoy de acuerdo con la huelga, pero tengo dos preocupaciones. Número uno es que cuando se hacen esos paros así, en reclamos de cosas justas, es como predicar en el desierto. Por ese lado, número uno. Sí. Por el otro lado, tengo otra preocupación, es que salga alguien latimado. Porque siempre hay alguien que sale latimado. Pues ellos quieren que le hagan pacífica siempre en la huelga. Sí, sí, porque eso tiene su justificación, que se muere con su caldero vacío ahí. Sí, sí. Eso es parte de la... Eso llora de la presencia. Que se cierre todo el mundo en su casa, porque eso es la... Mire, hay dos cosas. La huelga es una forma de protesta, pero hay otro tipo de protesta y manifestaciones que son diferentes a la huelga y la confunden. Por ejemplo, tirarse a las calles, quemar goma, tirar piedra, enfrentarse con los policías. Eso no en huelga, señor. Eso son manifestaciones de protesta. O una de ellas. Pero está la huelga... A mí me gusta más la huelga porque es pacífica. La huelga es... Usted se raza en su casa, compra antes, el día previo, compra su comida, los tres golpes, el desayuno, la comida y la cena. ¿Verdad? Hace las dirigentes de casa y entonces se encierra en su casa, no sale nadie. Eso es lo que es una huelga. Pero si eso trafaza y se pone y se vuelve otra cosa, ya no es huelga. ¿Usted entiende? Una huelga matizada con otras cosas. Vamos a la calle a ver qué dice la gente si quiere esta huelga del lunes que viene. Venga. Verdaderamente, tú sabes, yo no. No estoy en acuerdo ni en desacuerdo. Porque imagínate, uno protesta y protesta y todas las cosas sean iguales, entonces... Claro que sí. Totalmente segura. Claro que sí. Porque todo está muy caro. Así es la vida. Tienen que ponerse a bajar todo porque la gasolina y todo está caro. No, no estoy de acuerdo con eso. Ay, Dios. Claro, yo estaría de acuerdo porque hay demasiado problema en el país. Tú ves, eso quizás sí se puede hacer porque, obvio, o sea, el combustible está muy caro. El gas también está muy caro. No es justo que uno, o sea, el pobre, que esté así simplemente, de que, o sea, un pobre no puede dar exactamente, dime a ver cuánto cuesta un galón de gas. Siempre y cuando sea de manera pacífica, porque el ciudadano tiene derecho a exigir siempre y cuando no altere el orden público. Claro, con eso sí. Bueno, eso sí. Siempre y cuando sea para defender al pueblo está todo bien, pero que sea pacíficamente, sin desorden. Hay que bajar los precios de los combustibles y hay que bajar los precios de los riesgos de primera necesidad, indiscutiblemente que sí. Ah, que eso es de barrio, porque aquí el gobierno no le hace caso a eso. Aquí están haciendo lo que le dé la gana y cogiéndose todo el dinero. Así que eso es de barrio. Bueno, muy pesimista el último, caballero. Wilson se expulvida. Wilson, dime, Juye, ¿cuál es el problema que tienen los dominicanos que me decías? Todos los movimientos son buenos, partidos, sindicatos y todo. Pero, lamentablemente, los delincuentes los toman. El hombre serio no le dan oportunidad para que participe en los movimientos y por eso se han dañado todo. Ya. Wilson, ¿de dónde nos hablas? De Baní, Sabanagüey. Ay, 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 ay. Ah, pueblo y trabajadores ese de Baní. O fresco, me vale. Ya tú sabes. Aquí en Sabanagüey, ya tú sabes. Sí, sí. Gracias, querido. Ay, 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 ay. Miren, entonces, seguimos, seguimos, seguimos. Está de acuerdo, bueno, pero yo no he visto una gente que esté en desacuerdo con este paro, esta huelga para el próximo, ¿cómo se llama? El próximo lunes, 29, seguimos. Hola. Ah, ah, espérense, espérense, mi gente, que antes de... Porque ahora tenemos que hacer el cambio para la segunda parte del programa. Hay una encuesta, Dios mío. Cuando regresemos, sepa quién está arriba. Cómo va el tema de la reelección. ¿Cuánto sacó Hipólito? ¿Cuánto? Oh, Ranfi, Ranfi Trujillo encima de este muchacho. Cuando regresemos.